Revisemos ahora acerca de codificaciones, códigos que nos permiten verificar o hacer cierto tipo de tracking o debug utilizando sistema operativo Android y con dispositivos móviles Android. En este caso, para este video tutorial, estoy utilizando como ejemplo aquí y es que utilizamos el dispositivo Motorola Titanium con Android Eclair, Android 2.1, la distribución de Android. Pero el ejemplo y este video tutorial también es válido para todos los dispositivos móviles Android, sean smartphones o tablets, en cualquiera de ambos casos. Entonces vamos a ingresar aquí a nuestro pad para digitar llamadas y el primer código que vamos a utilizar nos va a dar información acerca de la batería del móvil Android y algunas otras características adicionales. Entonces el código es el siguiente, asterisco michi, asterisco michi, 4, 6, 3, 6 y michi, asterisco michi, asterisco. Ok, desde un Android. Y lo que vamos a encontrar aquí, que pueden ser opciones más, opciones menos, pueden variar dependiendo de la imagen de S19 que se ha instalado en el Android, pueden haber opciones más o opciones menos. Ok, información del teléfono, vamos a la primera opción. Ok, no me aparece nada. Prueben en sus equipos que también puede aparecer esta información, van a ver información interesante. Fíjense que cuando hacen información del teléfono, inmediatamente la señal de RF cae, ok, en la antena. Información sobre la batería, si ubico la batería, ok, me dice pues que en este momento está cargando, el nivel de carga, el nivel de voltaje, la temperatura de la batería, el tipo de materia de la batería y el tiempo de uso de este equipo con esta batería. Si vamos a la tercera opción, que es la de historial de la batería, acabo de regresar mi nivel de señal, con lo cual también está conectándose nuevamente los correos en cola que tengo configurados dentro del cliente de correo electrónico en este dispositivo Android. Vamos a historial de la batería, le damos aquí, ok, y este me da, digamos, qué porcentaje de la batería se ha utilizado en ejecución, desde la última vez que se desconectó, utilizando Wi-Fi o ejecutando Wi-Fi en otro uso, veamos qué otros combos tenemos, ok, usando el sensor, usando el GPS, uso de red, uso de CPU, como les decía, estas opciones pueden variar entre un equipo y otro, pueden haber variaciones. Desde la última vez que se conectó, ok, desde el inicio, total general. Son parte de las características que encontramos aquí. Si le damos acá en otro uso, por ejemplo, uso de red, supongamos, le doy acá. Entonces, en temas de uso de red, el que más ha consumido es el sistema operativo Android, seguido de la acción de llamar, es donde he gastado más baterías, en este caso, seguido de, en tercer lugar, mi cliente Nextel E-mail, que es un cliente de correo electrónico con arquitectura de correo Push. Esto de las arquitecturas Push y Pull la voy a explicar en otro video tutorial que lo estaré publicando también, ok, y algunos otros procesos, estos procesos, habría que buscarlo con el PID entrando al shell del ADB directamente por consola de comando para ver con qué proceso está relacionado estos PIDs, ok. Y tenemos más, ¿no? Y se van desplazando, ok. Bien. Y hagamos un tema de estadísticas de uso. Voy a la cuarta opción, ok. Tiempo de uso, ok. ¿Quiénes son los que más han usado la batería? Acá le doy otra opción. Y como les comentaba, puedo reiniciar el contenido por nombre de aplicaciones. Veamos. Ok. Bien, son los que más me consumen. Ok. Casa, configuraciones, contactos, Gmail. ¿No? Son parte de las particularidades que encontramos y como les decía, puede variar de un modelo a otro. Veamos el segundo código que tiene que ver y está relacionado con el servicio Gtalk. Ok. El servicio Gtalk es el servicio de chat de Gmail. O sea, Google Talk. ¿No? Y realmente les recomiendo que lo usen porque es un sistema muy bueno. Porque pueden bajar un cliente de Google Talk en el escritorio de la computadora. Pero también si estás caminando por la calle, estás usando plan de datos o estás en una conexión dentro de un hotspot, de conexión de Wi-Fi. También puedes entrar al Gtalk y de ahí chatear con tu circuito, con tus amigos. ¿No? Entonces es parte, digamos, de las características que tenemos aquí. En esta cuenta, que se entrena 001 arroba gmail.com, acá me deberían aparecer la lista de contactos, pero en este contacto de prueba que hemos hecho, todavía no hemos agregado contactos. ¿No? Si quiero agregar un amigo, le doy un agregar acá amigo y lo que voy a hacer es mandar, escribir el correo electrónico y pedir la invitación para aceptarlo dentro de este chat de Gtalk. Entonces, el código DEBAG, el segundo código DEBAG que vamos a revisar en este video tutorial, tiene que ver básicamente con la actividad de Gtalk. Y es una actividad muy detallada en la que vamos a ver. Y esto lo hacemos invocando nuevamente nuestro teclado numérico para hacer las llamadas. Y vamos a hacer la siguiente secuencia de dígitos. Asterisco, Michi, asterisco, Michi. Y le vamos a escribir acá, 82, 2, 5, 5. Y cerramos con Michi, asterisco, Michi, asterisco. ¿Ok? Ahí está. Entonces, lo que vemos aquí tiene que ver con el estado de conectividad del servicio Gtalk con el cual estás configurado. ¿Ok? Si vemos desde el comienzo, desde qué hora estás conectado, el tipo de conexión que tienes, si estás en idle o no, cuántas conexiones tienes en ese momento con correo electrónico, el host de Gtalk con su IP, su puerto y el servidor mismo, el usuario de la cuenta de correo Gtalk, ¿Ok? El dispositivo Android identificado a través de estos identificadores, el tipo de conexión, la última vez que te conectaste y una serie de datos interesantes a forma de debug cuando queremos hacer un check acerca de la información obtenida en el Gtalk mismo. ¿Ok? y así como puedo ver las conexiones acerca de la tercera conexión, acerca de la segunda conexión, cómo fue, se autenticó, no cerró, básicamente tenemos muchas funcionalidades aquí, como pueden ver. Una parte de estadísticas, que es la que estamos viendo acá, estadísticas de las últimas 12 horas, ¿Ok? Paquetes recibidos, paquetes enviados, ¿Ok? ¿Cuántos fueron exitosos recibidos, el total, porcentaje, hay mucha, mucha información. Y al final, aquí en la parte inferior, un botón que dice enviar señal del monitoreo, o sea, todo este resumen del funcionamiento al servidor, o sea, darle un feedback más adicional al servidor, la verdad que no he hecho esta funcionalidad, pero, vamos a probar, enviar señal, de monitoreo, de funcionamiento al servidor, y con eso, prácticamente, ya estamos cumpliendo, ¿Ok? la información. Si presiono el botón menú, voy a retroceder aquí, si presiono el botón menú, le doy botón menú, y me dice una opción de time to lock, o sea, con toda esta información, si yo quiero capturar, tener una captura de toda esta información, esta información va a ser capturada dentro de un archivo lock, que va a ser guardada dentro del sticker, y que luego, cuando me conecto directamente a través del cable de datos con el dispositivo Android en la computadora, puedo retirar este lock y tomar la información del dispositivo, ¿No? Entonces, le vamos a dar acá un dump lock, le damos, ¿Ok? Y con eso, suficiente. Bien amigos, este ha sido el segundo código debug que estamos trabajando en Android, si les gustó este video, denle un like, o un me gusta, envíen sus comentarios, sus consultas, sus preguntas, y estaremos en contacto siempre por este canal, el canal de YouTube de Germán Medina Neria, y no se olviden de enviar sus comentarios y estamos en contacto hasta el próximo video tutorial, nos vemos, hasta la próxima, bye.